Nací en Calanda, Teruel, en 1834. Mi familia era una de las más distinguidas de Aragón y me destinaron a la carrera de armas para seguir la tradición. Ingresé en la artillería de Segovia, donde cursé y aprobé todas las baterías, pero sentí la llamada del sacerdocio y abandoné el ejército. Hice mis estudios de teología y derecho en Zaragoza desde 1868 hasta 1875. Fui nombrado sucesivamente canónico de Gerona, arcediano de Toledo y luego tesorero de la Metropolitana de Zaragoza. En 1876 el gobierno me propuso para la sede episcopal de Cuenca, pero el arzobispo de Zaragoza se opuso, diciendo que no poseía la ciencia ni la constancia para dicho cargo. Algunos me consideraban un tanto ambicioso y decían que mi ascendente carrera se debía a mis muchas relaciones y a mi hermano que era general y senador. Dos años después fui nombrado de Ande la Metropolitana de Burgos y en 1880 fui presentado nuevamente ahora para la sede de Teruel y pasó otra vez lo mismo. Mis informes eran muy buenos, pero juzgaban que no estaba lo suficientemente instruido para el cargo. Un año después el gobierno me presentó para el obispado de Tui y se volvió a repetir lo mismo, pero esta vez con un pequeño matiz. Sí se me podía confiar una diócesis pequeña. En 1882 fui nombrado obispo de Dora, prelado nulios de Ciudad Real y prior de las órdenes militares. Parece ser que tenían razón todos los que decían que no estaba preparado, porque no me sentí capacitado para resolver las dificultades que me planteaba el tribunal y el consejo de órdenes militares y pedí que me trasladaran a otra diócesis. Al quedar vacante la de Santander, Alfonso XII mostró interés en destinarme allí, pero Roma prefirió asignarme la diócesis de Calahorra, que era más tranquila. Al quedar vacante la diócesis de Vitoria en 1889, la regente María Cristina pidió que se me trasladase a dicha diócesis, pero lo rechacé. Sabía mis límites. En 1891 fui nombrado arzobispo de Valladolid y cuatro años después recibí el cardenalato. Intenté la unión de todos los católicos, pero no fui capaz de convencer a los carlistas para que aceptaran la dinastía reinante, así como también fracasé en mi intento de crear un potente partido político. Fallecí a los 67 años, cuando me disponí a tomar posesión del arzobispado de Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!